Vamos a enlazarnos vía telefónica con Guillermo Cabrera, él es colaborador de este espacio, es CEO de Futuro México. Nos va a platicar sobre la percepción que se tiene de la población ante este coronavirus. ¿Cómo estás Memo? Qué gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú cómo le estás pasando con esta contingencia? Informando, no hay de otra, el periodismo pues se vuelve necesario sobre todo en estos tiempos, Memo. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se está comportando la población? ¿Qué perspectiva tiene sobre esto? No sé, bueno, antes que nada, reconocer tu labor que están haciendo en este momento el heraldo para seguir informando a todos. Y muchas felicidades por estar dando siempre la información a tiempo. Muchas gracias. Mira, te comparto que hicimos dos encuestas, en este caso fue la que tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente de la creación de empleos, de dos millones de empleos en solamente nueve meses, y hay una caída muy radical en la cuestión de la percepción, porque solamente el 18.8% dijo que sí cree que el presidente vaya a lograr estos dos millones de empleos en nueve meses, y por el otro lado un 82, casi un 82% que dijo que no, que no creen que el presidente vaya a lograr esto en solo nueve meses. Ya ves que han habido posicionamientos por parte de las cámaras empresariales, de que no ven la forma en la que el presidente pueda lograr estos dos millones de empleos en tan solo nueve meses, y que representan una cantidad comparable de todo lo que él sí tiene como meta en todo el sexenio, ¿no? Ahora, tenemos que analizar también cómo el presidente va a tomar estos dos millones de empleos, que pueden ser quizá lo que tiene que ver con los programas sociales que se van a repartir por bienestar, o los dos millones y mil créditos para viviendas y pequeños empresarios que anunció. Aún no hay claridad de cómo van a ser estos apoyos, en qué momento se van a activar. Ya ves que muy pronto vamos a entrar a la fase tres de la contingencia, y aún no se tiene claridad en qué momento puede empezar esto a avanzar, sobre todo que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que más están siendo afectadas con el cierre, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Crees que todo esto sea posible? Porque es una cantidad importante, ¿no? La que señaló, dos millones de empleos, pero sobre todo el tiempo, ¿no? O sea, ven nada más las pérdidas que hemos tenido simplemente en estos días. Hay esa pregunta que hicimos a la par que tiene que ver con, les preguntamos a las familias si su economía familiar está siendo afectada por las medidas tomadas por el coronavirus, que se desprenden del cierre de negocios y toda esta parte, y todos los empleos directos e indirectos que dependen de las pequeñas y medianas empresas que son más del 50% de la economía en el país. El 77.8% dijo que sí está siendo afectada su economía, el 22.2% no, porque quizá hay actividades que se pueden estar realizando a distancia, y que, bueno, eso también ha dejado ver al ámbito empresarial y al gobierno, la ausencia o la aplicación de tecnología en todos sus procesos, cómo está siendo afectado, ¿no? Porque obviamente los negocios que necesitan estar en el mostrador o los restaurantes o todo aquel negocio que necesita la interacción persona a persona está siendo afectada, ¿no? Sí. Bueno, oye, ¿dónde podemos encontrar más de esta información que nos has dado a conocer ahorita, Memo? Lo vamos a dar en nuestras redes sociales en Futuro México, en la fanpage y en Instagram también. Es interesante conocer los diferentes puntos y sobre todo las encuestas que son muy necesarias. Memo, te mando un abrazo a la distancia, gracias, y estamos en comunicación. Muchísimas gracias, y también estamos en contacto. Es Memo Cabrera, colaborador de este espacio.